La humanidad creó la humanidad Si quieres aprender, escucha este gran rap Con coches y aviones te sueles desplazar Pero usa más la bici para no contaminar Rapeando y rapeando, vamos a ganar Si no tienes stroke, no lo entenderás Toma ya Yo he puesto aquí, producción de desigualdad Fijaos que antes estábamos hablando de producir ropa Estábamos hablando de producir energía Estábamos hablando de producir alimentos Estábamos hablando de producir, ¿cuál era la otra? Movilidad, muy bien, no sé quién lo ha dicho Es decir, de producir vehículos, medios de transporte Que nos permiten movernos Y yo os iba a preguntar ¿Pero cuál es la causa o la consecuencia de la crisis ecosocial? La producción de desigualdad Es decir, que producimos mucho Consumimos mucho Tiramos mucho Pero todo eso Únicamente lo aprovechan unos pocos Y hay una mayoría De personas y de seres vivos Que no solo no se benefician de todo eso mucho que se produce Sino que además lo sufren Vamos a verlo Pues la idea esta de la deuda ecológica La deuda con la naturaleza Que decía Laila Es que este grupo reducido de personas Que están produciendo Consumiendo Y generando tantos residuos ¿Vale? Lo del fast, 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 fast Esta tiene una deuda Tenemos una deuda Porque las sociedades europeas Formamos parte de ese grupo De pequeño, de humanos Que vivimos muy bien ¿Vale? Tenemos una serie de deudas Gracias por ver el video Gracias por ver el video